La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia regresó a la mesa de negociación con la dictadura el jueves pasado, luego de que la Organización de Estados Americanos, OEA, condicionara su participación como garante del diálogo al compromiso del gobierno de liberar a todos los presos políticos. El enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, demandó que el gobierno presentara un calendario de liberación escalonada de todos los presos, incluyendo a los que han sido enjuiciados y condenados por presuntos delitos de terrorismo. Fuentes vinculadas al gobierno revelaron que Ortega se propone retener un grupo de presos como rehenes y canjearlos al final de la negociación a cambio de una amnistía general, para dejar en la impunidad los crímenes de sus partidarios. El regreso de la Alianza Cívica a la mesa de negociación provocó el retiro bajo protesta de la coalición universitaria, alegando que el gobierno no ha dado una muestra de voluntad política para liberar a todos los presos políticos. Los universitarios sostienen que solo regresarán a la mesa cuando el gobierno demuestra contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis. A pesar de que se prometió liberar a un grupo considerable de los más de 600 presos políticos, este viernes la dictadura excarceló únicamente a 50, entre ellos los líderes universitarios Yaritza Rostrán y Levis Rugama. La dictadura les cambió el régimen penitenciario a casa por cárcel, igual que con el primer grupo de 100 detenidos excarcelados el pasado 27 de febrero. El Comité Pro Libertad de Presos Políticos han demandado la liberación total, la anulación de los juicios y la libertad de todos los presos políticos. Ese día la Galería 16-2 cantó el himno y nosotros nos detuvimos y lo que hicieron los funcionarios fue arremeternos contra nosotros, entonces lesionaron a 12 compañeros de la 16-1. Mientras unos han logrado salir de la cárcel, la Policía Nacional continúa ejecutando detenciones arbitrarias. Este miércoles fue capturado Jaime Lorío Sandoval, quien es tío de Taylor Lorío, el bebé asesinado de un disparo en la cabeza, el pasado 23 de junio de 2018 por los paramilitares. El periodista Frank Cortés, junto a otras dos personas, también fueron detenidas mientras demandaban la liberación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. El maratonista Alex Vanegas se exilió en Costa Rica debido al acoso policial de que fue objeto desde que fue excarcelado este 27 de febrero. El hombre que corre para correr a Daniel Ortega se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia cívica. Ha sido detenido arbitrariamente en seis ocasiones y la última estuvo preso durante tres meses en la modelo, acusado de presunción de escándalo público. El precio de la canasta básica aumentó en un 30% como resultado de la reforma tributaria y los consumidores resienten en los mercados y supermercados las alzas. Las empresas comerciales han registrado un bajón en las ventas que oscila entre el 12 y el 75%. Los arroceros advirtieron que la reforma fiscal provocará la desaparición de la mayoría de los 24.000 productores, lo que podría ocasionar la pérdida de más de 300.000 fuentes de empleos directos. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre derechos humanos y criticó el autoritarismo y las violaciones del régimen orteguista durante 2018. El documento destacó que Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario, dominado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El informe señala que la pareja presidencial ordenó a las fuerzas policiales y paramilitares atacar con violencia las protestas cívicas. Un día después de emitido el informe, el asesor principal para Centroamérica del Departamento de Estado, Todd Robinson, dijo que Washington recomienda elecciones adelantadas en Nicaragua, con nuevos liderazgos que no incluían la participación de Ortega y Murillo. Robinson viajó a Bruselas para recabar apoyos entre sus socios europeos para denunciar la crisis sociopolítica nicaragüense. El Parlamento Europeo aprobó una resolución demandando a la Unión Europea que apruebe sanciones específicas e individuales contra los funcionarios del régimen Ortega-Murillo por las violaciones a los derechos humanos. La resolución fue aprobada con 322 votos, 25 en contra y 39 abstenciones. Los eurodiputados advirtieron que si el diálogo no avanza, vendría un proceso escalonado de sanciones individuales y la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Europa por la violación a la cláusula democrática. La europarlamentaria Ana Gómez recomendó castigar a la pareja presidencial y a dos de sus hijos, así como a algunos altos funcionarios y alcaldes. Europa puede hacer la diferencia, tiene que hacer la diferencia en Nicaragua. Activemos la causa democrática. La Unión Europea debe aplicar sanciones específicas e individuales a los responsables del gobierno de Nicaragua por los crímenes de la humanidad. ¡Prisas tú! ¡Prisas tú! ¡Prisas tú! La dictadura de Daniel Ortega impuso nuevamente un estado de excepción de facto al reprimir a los ciudadanos de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que intentaron marchar en Managua demandando la liberación de los presos políticos. Se vaya este dictador, ya es demasiado lo que ha hecho, asesinatos, robos, fraudes, cinismo, secuestros, encarcelados, ya estamos hartos, el alza de la canasta básica, vamos a estar como Venezuela, como Cuba. Yo creo que ese es el proyecto de este régimen, que estemos como mendigos rogándole y pidiéndole prebendas a este régimen. Y lo único que queremos, el único paso que queremos a ese diálogo es que suelten a los presos políticos, a los inocentes y le den libertad a Nicaragua. La policía militarizó el punto de reunión de la protesta cívica, mientras capturaban a los primeros manifestantes y periodistas presentes. Los ciudadanos se refugiaron en las instalaciones de centros comerciales, sin embargo, la policía ingresó para agredirlos y capturarlos. La violencia policial dejó seis personas heridas de disparos de perdigón y balas de gomas, mientras que 164 ciudadanos fueron detenidos, entre ellos tres delegados de la Alianza Cívica en la mesa de negociación, el universitario Max Jerez, la abogada Azalea Solís y la defensora de las mujeres sindicalistas, Sandra Ramos. Los detenidos fueron trasladados a las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, donde continuaron la protesta ciudadana. A eso de las 10 de la noche, todos los detenidos fueron liberados sin ninguna acusación de parte de la policía. Mientras los manifestantes eran trasladados en buses de la Dirección de Auxilio Judicial hacia las instalaciones de Faganet, la población civil salió a su encuentro para ovacionarlos y demandar la salida de la dictadura.